Yo, 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 bienvenidos al cypher de Jabato Jones Esto va para el 2016, crudo means raw, esta la producción Estamos aquí los parceros, los hermanos Esto es un poco del talento que hay, el medallo, que hay un poco del buen hip hop No podemos parar de crear hermano Quiño, revienta el micro bro Dime por cual, por tu canal, debo explicar de manera habitual Que lo que se tira con mi pasión, no nació por si no me ofenden No sufrendo, me prenden, no he prendo motivado por el odio, a llorantes y lentos Que fácil que explicaselas, pero toca explicaselas Aprenda que presumí, soy yo quien vio la pena Pelas he prendido, por los que sí se han ido No por fatones ni matones, en las redes son mentiros Como el de fácil ofrece, se vale el comentario Terroristas ni las redes son sus mapidarios ¿Acaso tienes la más mínima idea de lo que pasa por la mente en una gonorrea? Sí, ofensivo, pero por un motivo Vivo 24, siente este sonido a virtud Aquí parchao desde Jabató Este narco de las rimas que las tiene para rato Hey yo, check me out, what, uh, kid, uh, what Let me tell you why we over late They say la gente hate to learn, much to learn to hate You think it'll, I'll be the one to operate Stay up late, innovate, dig in the craze Primo, no toca como toco yo Toca yo mi año entre los callos de cogo yo, bro La niña buena la se cuesta, baby Las maras la se cuesta, yo No que no, tell me what you know about it This is Tim Shit, tell me what you know about it No me gustó salir de party Soy un don con el don como Dan Kari Nos veleos con un pana por una finani Dolemos el papel como el Orkami O sea no lo conspira ni el Illuminati No juegue si su juego es viejo como Atari Motherfucker, boy Yeah, 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 Zaragoza, conexión, Medellín, hermano No vengo a educar ni a enseñar a nadie Pues como respirar si te falta el aire Bombas en matriz a la vez que en Jerusalén La sangre olvide sangre de lo que les den Porque a tardar si nunca te tardaron Busca la educación de la que nunca te dotaron Corre, piensa, rápido con tu pie Antes de atravesar el río observa como fluye Confío en mi cabronazo y en mi buena suerte Me hago letras grandes, no el fuerte Hermano, todo está en la mente Hay cosas que se ven venir aunque al final sucedan de repente Venden rap con esas rimas facilonas Cada vez que creo un verso se levantan trece comadronas Y así paso diez horas, al final lo fliparás Me da igual de que te pongas Ajá, ey, uno, dos, ajá Ey, ah, 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 su historia tiene huecos Jugaron a mojar las whoopies y dejaron el rap Segúel, próximo es lo que lleva mucho a lejos Boquecos, nosotros sonamos más sencillos Ahora son escuelas, pero ¿de quién puta? De niñas que no saben nada y son sus alumnas Y no lo digo por ellas, ni tienen culpa Ellas creen que eres guapo y de frente me lo chulo Sé que te dañé, el que nace no me digas Yo ya la apagué, mi rap suena en la marca Pero yo nunca amagué Hay que vivir siempre alerte O te arrepientes, nigga Ey, en el barrio lo cuidan los tigres Y él es por tal que los miguen No se extrañen que fumiguen Sé que tu amor me persigue y que sigue Y que Dios no me perdona porque soy un insensible Abundan pero no disparan Retienen en la mira, pero no tienen balas Mal plan, los dedos de los genios no se muñanan Envidias de otros ellos nos comparan Pero da igual, da igual En mi cabeza un Daniel Johnston Por la taza pago el costo, por la vara pasen sustos Nacido para destruir los tornos oscuros Personaje de Tim Burton Hoy me trago este veneno Lo mezclo con oxígeno Sé que el final es bueno Me hago mi desespero Busco entregar lo puro No cortado con hidrofeno Check it, soy ambicioso y resentido La mente en los billetes que no he conseguido El pan para mi nido Como de views agradecido Si hace calor traigo frío y ya No soy paisa de Carlyel Lo siento si no tengo el despecho de Gardel A me derrime la cartel y el cartel Por culpa de las Barbies terminaron Más muñecos que Mattel No tengo sueños sino realidades Selecciono bien mis amistades Y los beats y me cuido en las streets Porque quien sabe Cuando grabo los problemas no son tan graves Sigo conmigo levantando el mentón Me salí de ese montón Se rompió mi corazón Pero no el condón Si me suicidas con estilo Yo cojo mis rebooks Los desato y me cuelgo del cordón Si dudas tanto por lo que la gente opina Te sumes en palabras buscando una rima fina A tu las a quien tiene entre versos mejores rima Quizás porque tienes un gran problema de autoestima Pidense, abranse De esa mierda me cansé Ya lo analicé, lo pensé Y no superé, se va a ser Que voy a ser un R.A.P. Lleno de mi maquia, mi dolor, mi bien quiere Mírese, busque por dentro y a sacudase Analice sus propios retos y supérese Pídase, pida sus metas, examínese Deje el afán, no todo es tiempo con tu entrecés Y tírese, al vacío, láncese Espóngase, pierda el puto miedo a ser usted Destrúyase, después reconstruyase Y va a empezar a comprender lo que es ser un MC Y va a empezar a comprender lo que es ser un MC Y un papel en tu cuarto, con versos que descarto Abua, ha esto, estás a tiempo, olvídate mi farto Yo soy la mente que te sueña, tío, viendo mis rimas Si eres MC, puedo hacer que te deprimas Verjando verbos inutilizables El sexo es omnidimisable El tronco ves que en mi final no es divisable Todas tus rimas las pensé yo antes Pero las deseché por no tener nada de interesantes Eso que haces tú, un cerdo con el morro, lo hace mejor Pero qué fino es mi hardcore Al lado de tu insoportable sopa soporífera Mi rap es el camino al paraíso, literal Mi rap traspasa horizontes que ni conoces El delitante, el causante de tanto goce Electrizante, domador de girasoles Cobro mi parte, mi tiempo es arte Como un Rolex No hay tiempo pa' jugar, hermanos No paramos de crear Esto es medallo, bro Esto es jabato John Cypher En la casa Cruco means rock En la producción Con mi hombre Quino Mi hombre Ocean desde Zaragoza Hermanias, el Granuja Meten gas frías en la casa, bro Con mi hombre Fly So High Jabato John Cypher Sexo, bro Let's get to your drop solo I'm about to win the house, motherfucker Take it out, take it out, man Take it out, take it out, man Take it out, take it out, man Take it out, take it out Woo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video